Dicen que las crisis también son momentos de oportunidades y quizás este sea el caso de una emprendedora de Ana Pardo de Santa Llana que lleva la empresa de diseño y decoración Rotaeche Santa Llana ¿Lo ha dicho bien Ana? Sí Rotaeche Santa Llana Pues es un placer tenerte aquí en Periodista Digital Cuéntanos cómo son las empresas que tienen éxito en plena crisis ¿Cuál es el secreto? Bueno, esto es una empresa pequeña, somos dos socias, Carla Rotaeche y yo y llevamos muchos años en esto, llevamos 22 años y yo creo que el gusto no está en crisis el buen gusto nunca está en crisis entonces eso yo creo que es uno de los secretos somos una empresa muy pequeña, muy personalizada que tratamos cada una de las obras como si fueran casi, casi, casi obras de arte es decir, nosotros nos sentimos... O sea que estamos hablando de, cuando dices buen gusto, decimos lujo también Sí, es que el buen gusto siempre es un lujo sea caro o sea barato es decir, el vivir entre cosas bonitas, entre cosas estéticas siempre es un lujo ¿Y por qué el lujo vende tan bien en tiempos de crisis? Bueno... Qué paradoja No, yo creo que es todo lo contrario porque las crisis yo creo que las crisis siempre sacan algo bueno de la gente el ingenio en las crisis hay mucha gente que se queda atrás y yo creo que el que vale de verdad y el que tiene empuje y el que tiene ganas yo creo que ese siempre acaba saliendo adelante y además el lujo nunca puede estar en crisis es decir, sí puede estar el dinero pero es que el lujo y el dinero no siempre no siempre es lo mismo es un lujo, por ejemplo, mirar a un paisaje es un lujo tener buen clima es un lujo tener buena salud esos son los verdaderos lujos muchas veces el mayor lujo es lo que no se compra con dinero como en el anuncio de una tarjeta de crédito de Mastercard exactamente pues yo estoy muy de acuerdo con eso y que habéis hecho, dices en la crisis a veces sale lo mejor de cada uno y que era lo mejor que teníais vosotros que salió que fue lo que floreció en esa crisis yo creo que la atención personalizada porque nosotros trabajamos muchísimo de boca a boca es decir, siempre trabajamos con clientes que ya nos conocen pues de hermanos, cuñaos primos siempre hay gente que nos conoce que sabe de nosotras y además nosotros nos publicitamos hasta ahora nos hemos publicitado la verdad es que bastante poco porque hemos trabajado siempre de boca a boca hemos hecho cosas bastante interesantes que es las que nos han dado más publicidad ¿por ejemplo? pues por ejemplo Telva que apuesta siempre por nosotros en Casa Decor para hacer su espacio y este es el tercer año ahora empezamos otra vez Casa Decor es el tercer año que hacemos Casa Decor ahora tenemos vamos a trabajar con ING direct hemos trabajado para Chanel hemos trabajado para el corte inglés hemos trabajado para casas grandes cuando dices trabajar en el caso de Chanel en el caso de estas grandes empresas ¿qué buscan? diseño de sus locales eventos ¿qué buscan? eventos decorar eventos exactamente que decoremos sus eventos entonces son colaboraciones puntuales normalmente para eventos cortos que duran pues dos, tres días un mes, dos meses y lo que hacemos es decorar sus espacios eso es lo que hacemos me sigue haciendo cosquillas esa cuestión de cómo estas marcas de lujo les sigue siendo también en tiempos de crisis hombre yo creo que en tiempos de crisis los que más sufren son los que menos tienen porque la gente que tiene mucho aunque tenga menos sigue teniendo mucho entonces se puede seguir permitiendo el lujo es decir para ellos gastarse en un maquillaje o en un o en un artículo de lujo un poco más un poco menos no les hace más ricos ni más pobres sin embargo la gente que está pasando crisis y con problemas de trabajo llegan a fin de mes a duras penas y 50 o 60 euros más o menos es lo que les descabala el mes ¿tú crees? desde tu punto de vista como empresaria ¿tú crees que esta crisis entonces no les ha afectado tanto a los demás arriba? les ha afectado menos que a los demás abajo porque además normalmente cuando uno o sea en todos los negocios cuando uno emprende un negocio siempre tiene que pensar en qué puede perder porque para ganar estamos todos ganar está estupendo y para ganar eso ya lo sabemos pero cuando uno emprende un negocio tiene que saber cuánto tiempo por delante puede aguantar sin ganar es decir casi casi perdiendo entonces las grandes firmas los grandes negocios que tienen todavía dinero por detrás son capaces de aguantar una crisis pueden aguantar un año dos años sin grandes ingresos pero tienen un dinero que puede responder cuando hay época de crisis las personas que van más ahogadas de dinero en cuanto tienen dos, tres meses cuatro meses que un negocio no funciona tienen que cerrar porque no tienen dinero para responder y yo creo que ahí está un poco el secreto no solo de las grandes empresas sino yo creo de las personas además previsoras porque en España se ha ganado demasiado dinero de eso te quería comentar ¿crees que también esta crisis ha dejado al descubierto ha dejado desnudos a aquellos que no han hecho los deberes en los tiempos de bonanza? es decir que se ha castigado a los que hicieron una mala gestión y se han salvado los que de alguna manera previnieron lo que podía venir bueno no siempre no siempre es así yo creo que esto ha sido un tsunami que se ha llevado a buenos, malos previsores confiados desconfiados yo creo que ha sido una crisis tan, tan, tan tremenda que se ha llevado lo bueno y lo malo pero sí que creo que en España sobre todo en construcción por ejemplo porque nosotras somos expertas en decoración y también en construcción es decir hacemos muchísima reforma antes cualquier persona que venía y que trabajaba dos o tres meses de peón por ejemplo poniendo pladur inmediatamente se montaba su empresa se alquilaba una nave se compraba una furgoneta pero en realidad no tenían nada siempre todo lo debían entonces yo creo que ha habido demasiada alegría en ese sentido y la gente se ha pensado que eso iba a ser siempre que dinero fácil iba a haber que iba a ser siempre y entonces daba igual porque todo el mundo hacía obras daba igual que las dejaras bien que mal que lo hicieras por más dinero por menos dinero eso no influía porque ibas a trabajar de todas maneras entonces se ha cuidado poco ese aspecto hemos tenido muchísima competencia en cuadrillas por ejemplo o en o en con con personal poco cualificado que a mí normalmente a nosotras cuando nos ofrecíamos ah pues mira pues tengo una persona fenomenal que es que sabe hacer de todo porque sabe pintar sabe calefacción sabe fontanería decíamos malo eso es que no sabe ninguna de las cosas zapatero a tus zapatos hay que ser profesional y hay que se tiende a la especialización y el que es carpintero tiene que ser carpintero y no tiene que saber poner luces una cosa es que lo haga en su casa a nivel personal pero pero no debería ser así y entonces yo creo que en España en ese sentido en construcción como todo valía y ha habido tanto y se ha construido tanto ha habido muy pocos filtros y el filtro se ha puesto ahora lo que pasa es que el filtro ha sido demasiado cruel porque se ha llevado buenos, malos y todo tipo de de personas ¿y qué crees que ha cambiado dentro de tu sector? la decoración el diseño de interiores las reformas ¿qué crees que cuál ha sido si te preguntaran cuál ha sido el cambio de en los últimos 5, 6, 7 años hasta ahora ¿qué crees que ha cambiado? pues yo creo que sobre todo y yo creo que como en muchas cosas la personalización yo creo que hemos venido de un sistema muy personalizado hace unos años pero que luego como gracias a Dios la economía de las familias en estos últimos años ha mejorado un montón y no hablo de estos últimos 5, 6 estoy hablando de estos últimos 40 años pues todo el mundo ha tenido acceso a todo cosas que antes parecía que iba solo dirigido a unos cuantos y yo creo que se ha masificado demasiado entonces este tipo de crisis lo que te lo que te empujan es a personalizar todo más es decir a más contacto con el cliente ya no son 7, 8 obras con muchísimos empleados como tenía antes la gente nosotras hemos sido siempre una empresa muy pequeña ¿cuántos sois hoy? pues vamos a ver socias somos 2 y luego nuestra ayudante que es nueva adquisición Rocío Riestra que es tu hija que es mi hija exactamente a ver si consigo que siga que siga la saga de decoradores y después tenemos bueno tenemos todos los oficios albañilería carpintería fontanería calefacción aire acondicionado carpintería metálica cocina todos los oficios que existen pues todos eso nosotros hacemos hasta jardines dejamos las casas completamente acabadas cogemos la casa y te la dejamos hasta con comida en la nevera si nos lo pides ¿y en tiempos de Ikea? ¿la irrupción de Ikea ha sido positiva o negativa para el sector? absolutamente positiva absolutamente positiva yo creo que Ikea y además habría que hacer un estudio incluso sociológico estoy segura de que hay hechos porque Ikea ha traído el buen gusto a la gente que tenía poco dinero es decir antes las casas que no se lo podía permitir exactamente que no se lo podía permitir o sea las opciones eran tremendas eran unas empresas de muebles macabras horribles espantosas Ikea ha dado luz en ese sentido entonces hoy en día todo el mundo puede tener una casa con buen gusto gracias a Ikea Ikea ha hecho muchísimo por el buen gusto porque con muy poco dinero se ponen casas muy bonitas bueno Ana pues vamos a dejarlo ahí ha sido un placer tan alto aquí te deseamos muchísima suerte ¿cómo ves el futuro? de aquí a ¿qué pueden pasar en los próximos dos años? yo veo que vamos para adelante yo creo que vamos para adelante hombre es fácil decirlo porque como estamos tan 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 abajo parece que ya solo podemos subir tú pagas nóminas haces balances sí pero lo que pasa es que yo creo nosotros somos poco representativas en ese sentido porque aunque bueno puede parecer un poco presuntuoso somos un poco alta costura de la de la decoración porque vamos a un tipo de público muy muy específico y y además nosotras tenemos la inmensa suerte que no elegimos obras elegimos clientes entonces en ese sentido nosotros nunca hemos tenido ningún problema de trabajo pero sí que vemos que la cosa se mueve la cosa se mueve porque además eso se nota por ejemplo en la cantidad de presupuestos que te piden nosotras podemos asumir los que podemos asumir nunca podemos asumir los que nos piden pero se nota que el volumen de gente que se empieza a mover y que quiere hacer cosas desde hace unos meses se nota comentado un montón y yo creo que vamos para arriba nosotros somos muy optimistas además esto tiene que ir para arriba pues es una buena noticia respirar un poco de optimismo gracias Ana Pardo de Santa Llana de Rota Eche de Santa Llana empresa de diseño y decoración por haber venido aquí a Periodistas Digitales a hacernos esta radiografía de lo que está pasando en las empresas medianas pequeñas pero que están saliendo adelante con la crisis muchas gracias gracias las estereotras las estereotras son grandes escuchas con la primera apostleel antes de que tiene Gracias por ver el video.